Bueno, como tú lo has dicho, ha sido un torneo bastante difícil por la parte de que llegaron jugadores nuevos, entonces ha sido difícil ir conformando el equipo, pero poco a poco el equipo se ha ido preparando, se ha ido cogiendo la idea de juego del profesor y bueno, lo has visto, gracias a Dios, hemos ganado estos dos últimos partidos que nos permiten seguir con confianza para lo que se viene, que es Minero. La verdad estamos felices, confiados, estamos seguros de lo que venimos haciendo. Tú sabes que ganar te transmite mucha seguridad, así que estamos confiados de que este partido lo podemos sacar adelante y meternos de lleno a la pelea, que eso es lo que queremos. Bueno, mi mentalidad siempre es ir a marcar, obviamente hay ocasiones donde se fallan, pero siempre intento, sé que no las voy a meter todas, mi mentalidad siempre es esa, ir, llegar y cumplir, siempre trato de hacer mi trabajo bien, en algunas ocasiones las voy a meter, a veces digo, ¿por qué fallé esta? Pero bueno, si no estoy ahí, no me voy a dar cuenta si la fallo o la meto, pero mi mentalidad es esa siempre, ayudar al equipo en lo que más se pueda. Pues, sí hay una diferencia muy grande porque obviamente competimos para cumplir un objetivo de poder estar en primera división, de poder tener una linda oportunidad de poder, bien sea económica o a nivel futbolísticamente, pues lastimosamente esto es lo que tenemos ahorita mismo aquí y competimos por el honor, por el orgullo, por las ganas de llegar a primera división, si no se puede, por la forma de que está conformada el torneo, por lo menos exportar jugadores, que eso es lo que se quiere, tenemos aquí cerca, tenemos a Querétaro, tenemos a Cholo, así que la idea es esa, ser campeones aquí y poder exportar jugadores a primera división, porque sabemos que tenemos condiciones, tenemos calidad, hay jóvenes que tienen proyección, así que estamos trabajando para eso. No, que nos sigan apoyando, que crean, sabemos que muchas veces se molestan por los malos resultados, pero este escudo siempre está peleando, siempre queremos dar siempre lo mejor de nosotros, estamos obligados y comprometidos a tener a Dorado en los mejores lugares. No, 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 nada, 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 nada Gracias.